Es que es fundamental. Si no tenemos autocrítica, no podemos cambiar las cosas. Bueno, Rafa, bienvenido a uno de los episodios de la podcast de Yohua. Bienvenida a un podcast de Yohua. ¿Qué tal todo? Todo pinta a lo que vamos hacia la buena dirección. Pues muy buenas tardes a todos. Nosotros empezamos un nuevo episodio de Junto al Fuego, esta vez acompañados por el legendario y Nacho Trillo, a.k.a. Lobezno. Lobezno, efectivamente. Gracias por lo legendario, pero tampoco exageres desde el principio. Luego ya exageraremos. Legendario y legionario. Legionario, efectivamente. Gracias por la invitación. Por supuesto. Y para la gente que no te conozca, yo creo que muchísimo suerte en Madrid, en España, por tus acciones. y las ayudas que generas en cuanto a la comunidad de una manera completamente despreocupada. Y la verdad es que yo desde que te conozco te considero uno de mis, te lo digo muy en serio, uno de mis pequeños héroes que tengo y los cuales nos fijamos mucho. Y entre esos creo que Ignacio también comparte esta idea desde que he compartido estos momentos contigo. Coméntanos un poquito a esta pequeña comunidad que estamos formando, no solo de cazadores, cada vez intentamos contar historias nuevas y la tuya es súper interesante. ¿Quién eres? Y un poco pues, ¿cómo es el día a día de Nacho Trillo? Bueno, en primer lugar, insisto, no exageres tanto con todas estas cosas que luego al final me lo acabo creyendo y me acomodo, ¿no? Y es justo lo que no busco en la vida. ¿Has hecho alguna pregunta? Es muy profunda, creo que puede dar para horas y horas el quién eres. Creo que muy poca gente en la vida se plantea quién eres. Y muchas veces el quién eres es qué es lo que proyectas a la gente que tienes alrededor, ¿no? Y cuando digo la gente que tienes alrededor, es la gente que te valora, ¿no? Entonces, esa pregunta yo muchas veces me la he hecho, oye, ¿quién soy? Y al final vas preguntando poco a poco a la gente que vas teniendo en la vida, qué es lo que le marca de ti. Y poco a poco vas forjando tu persona en base a esas fortalezas y debilidades que vas aportando a la gente, ¿no? Mi padre diría que soy una persona muy anormal, en el buen sentido de la palabra, dice, ¿por qué siempre te complicas la vida? ¿Por qué siempre haces cosas anormales? Mi madre diría que soy una persona muy cercana, muy humana. Jimena, mi mujer, diría que soy una persona muy completa. Mis hijos dirían que tal. Vosotros decís otras cosas, ¿no? Entonces, yo poco a poco, lógicamente con mi propio criterio, voy generando esa personalidad y voy retroalimentándola con lo que creo que hace ese toque diferencial. No por ser distinto, porque hay que ser distinto, sino porque creo que es fundamental a veces esas pequeñas diferencias para poder cambiar a la sociedad en la que vivimos, ¿no? Entonces, ¿quién soy? Soy una persona normal que hace cosas anormales. Intento de alguna manera cambiar el mundo, cambiar las cosas en las que vivimos desde el punto de vista idealista, no desde el punto de vista práctico, haciendo el activismo, el trabajo, el día a día, cumpliendo todas las tareas, intentando hacer todo lo que me propongo de la mejor manera que sé en ese momento. Y si no me sale bien, ha sido culpa mía porque no lo habré aprendido a hacer bien y al día siguiente lo volveré a intentar, ¿no? Pero la verdad es que es una buena pregunta al quien soy. Me encantará dentro de 10 años decirte, pues mira, soy esta persona, pero seguramente todavía me siga conociendo, porque nos pasamos 100 años no es el que más puede ver en este mundo intentándonos conocer y yo creo que la gente justo en el momento en su lecho de muerte todavía no termina de conocerse, ¿no? Porque te vas formando día a día. Pero la verdad es qué voy a hacer en este mundo es intentar cambiar esas cosas con las que no estoy contento. Si partimos de la base de que soy una persona inconformista, creo que sería la base de todo lo que realmente soy. Intentar cambiar el mundo. Intentar cambiar nuestros pequeños mundos. Nuestros pequeños mundos. Todos vivimos en nuestros mundos, en nuestro pequeño hábitat, hablando ya en el tema cinegético, ¿no? Pues nuestro pequeño hábitat, nuestro pequeño ecosistema. Y esos son los pequeños mundos que tenemos que empezar a cambiar. Primero el nuestro, el día a día de cada uno de nosotros. El, oye, esto no me gusta, lo voy a cambiar. Oye, no me gusta que la escalera esté mal puesta, la voy a cambiar, ¿no? Entonces, si vas poco a poco haciendo esas pequeñas cosas, cambiando esos ecosistemas, al final lo que haces es contagiar de ecosistemas a ecosistemas. Y poco a poco vas cambiando ecosistemas cada vez más grandes. Hasta que al final, con el ejemplo, es lo que dices tú. La gente te sigue no por lo que dices que vas a hacer, sino por lo que has demostrado que has hecho, ¿no? Esa es la diferencia entre un político y un activista. Y al final al activista le siguen por lo que hace. Y un político es, voy a hacer, y al final, oye, a lo mejor lo cumple, o a lo mejor no lo cumple, que probablemente no lo cumpla. Cualquiera de los que hay. Pero es la gran diferencia. Entonces, no sé, macho, es una pregunta muy compleja, pero más o menos, en resumidas cuentas, es eso que te he dicho. ¿Y qué le dirías a una persona? Posiblemente ya te haya tocado hacerlo. Pero, ¿qué le dirías a una persona que está intentando cambiar su pequeño mundo, su primer ecosistema? Pues mira, el mundo se cambia desde dentro. Y lo primero que le diría a una persona es que lo primero que tiene que hacer es cambiarse a él mismo. Y eso consiste, primero, en madurez. ¿Por qué? Porque para tener autocrítica tienes que tener madurez. Una vez tienes madurez empiezas a criticarte. Porque la única manera de mejorar las cosas no es conformándote con lo bueno, sino realmente cambiando lo que es malo, ¿no? Entonces, lo primero, que es lo que me decía mi padre y mi abuelo todas las mañanas, es buscar el enemigo en ti mismo. El enemigo en el bueno y en el concepto malo, ¿no? Mirarte en el espejo y decir, oye, ¿qué es lo que te va a molestar hoy y qué no te va a gustar hacer? Esto, pues hazlo. Por duplicado o por triplicado, porque ahí es donde realmente vas a aprender. Entonces, si tienes que cambiar primero ese pequeño ecosistema al que hablamos, tienes que tener madurez suficiente para conocer todos tus defectos y empezar a cambiarlos. Y una persona que vive dentro de un defecto, porque al final todos somos débiles, ¿no? Al final nos cuesta muchísimo levantarnos por las... Muchas veces levantarnos por la mañana, pero al final el objetivo que tienes quizás se ha disipado o la energía que tenías en un principio ha ido para abajo. ¿Hay alguna manera de detectar, por ejemplo, por poner un poquito en el background de Nacho, tú eres militar y no solamente militar? Claro, es de fuerzas, ex fuerzas especiales. Entonces, tú tienes un mindset... Al gente diría que cuadrado, ¿no? Porque se supone que es la filosofía militar, pero realmente no. O sea, yo cuando te he conocido eres una persona que fluyes mucho con tu entorno y una persona tremendamente con una capacidad de adaptación brutal, ¿no? Luego trataremos eso para la parte de supervivencia, pero ¿cuáles son los primeros pasos que debes de tomar para erradicar ese yo malo y realmente tomar un camino correcto? Pues mira, el primer paso es coger un boli y un papel, diría yo, y realmente lo que te decía es, no es ver lo que te molesta a ti, es ver lo que sobre ti molesta al resto de la gente que te rodea, ¿no? Sí, y es más al entorno. El entorno muy cercano, porque muchas veces no somos conscientes. El hombre se acomoda a ti, como lo has dicho antes, se acomoda con nosotros ante todo, es conformista, y de alguna manera no tiene autocrítica. Entonces, esto te habrá pasado mil veces, con amigos, con parejas, con lo que sea. Cuando tú das por hecho y por válido un defecto de una persona, esa persona también lo va a dar por válido y va a ser parte de esa persona y no lo va a cambiar nunca porque tú has aceptado que lo tenga, ¿no? No te estoy diciendo con esto que tengas que criticar los defectos de la gente, pero muchas veces cuando tú te paras a pensar, oye, quizás si cambiase esto, porque en algún momento, me lo dijo mi hermana, me lo dijo mi padre, las cosas irían mejor, ¿no? Entonces, creo que lo primero que tenemos que hacer es no dar por válido lo que tenemos, porque a lo mejor no estamos yendo por buen camino. Es decir, tú lo ves todas las noches. Cuando te acuestas, hay días que te acuestas, y digo feliz, hablamos ya de un tema que es muy abstracto, ¿no? La felicidad, ¿no? ¿Qué es la felicidad? Hay días que te acuestas más contento y hay días que te acuestas menos contento. Eso es porque al final has ido poniendo de forma indirecta tics a las actividades que tienes al día, ¿no? Y una de ellas para mí es la autocrítica. Es que es fundamental. Si no tenemos autocrítica, no podemos cambiar las cosas. Y es que los problemas muchas veces vienen de nosotros, no vienen de la gente que nos rodea. Por eso te digo, somos conformistas. Es decir, salir por la mañana, oye, te levantas pronto, me levanto muy pronto para hacer deporte. Y, por supuesto, que, oye, me pregunta la gente, ¿no preferirías quedarte en la cama? Y digo, pues seguramente sí. Es decir, salir en invierno a 5 o a 2 o en Filomena a correr, dice, ¿qué sentido tiene, no? Pero luego te das cuenta cuando acabas el día que eso que has hecho te ha hecho crecer como persona, poquito a poco. Y el día que te vayas de este mundo, todas esas pequeñas tareas te han ido formando en ser una persona diferencial. Y no te ha ido ni mejor ni peor. Siempre hay una persona que ha dicho, oye, no estoy contento con lo que a mí me rodea y con lo que tengo dentro, voy a intentar cambiarlo. No siempre se consiguen cambiar las cosas. No siempre. Pero ya decía una persona mucho más inteligente que yo que cuando quieres diferentes resultados, a lo mejor tienes que cambiar los métodos. La cuestión es que, como somos conformistas, oye, ¿para qué? ¿Qué hacemos muchas veces? Esto, el ser humano, dicen, es un animal social. Socializar está muy bien, pero socializar lo que hace es cortar la personalidad de las personas y al final lo que haces es juntarte con gente que tiene los mismos problemas que tú y de esa forma empatizamos negativamente. Porque al final lo que hace es este también tiene este problema, entonces no pasa nada. Que ese es el mayor problema. Muchas veces yo rehuyo de las conversaciones en grupo por eso. Porque al final la gente lo que quiere es consolarse y contentarse que su defecto es exactamente igual que el del resto y por eso no merece la pena cambiarlo. Y así funcionamos. Cuando realmente maduras y sales y dices, oye, voy a ver. Oye, sí, sí, es igual, pero lo podemos cambiar o no lo podemos cambiar, ¿no? Esto ya es una anécdota que tengo. Alguna vez que he ido a alguna boda y tal, es muy divertido. Mi mujer siempre me regaña, no porque sea una persona controvertida, pero me gusta muchas veces sacar temas de conversación un poquito más profundos mal. A qué te dedicas, cuál es tu formación, cuánto ganas y tal. Y en una mesa que me pusieron, que no conocía a nadie más que a mi mujer, saqué el tema de conversación que fue muy divertido, que fue, oye, digo, dime cuáles crees que son los tres defectos de tu pareja, ¿no? Estabas hablando de matrimonios y tal, la pareja no se puede meter y yo quiero escucharlos, ¿no? Bueno, macho, era bestial porque primero había como por dentro carcomido mucho la relación y hablábamos de efectos muy profundos y tal, y luego me hacía mucha gracia porque el otro no los veía, es decir, no, tú eres un desordenado porque no sé, y la otra persona no lo veía, macho, y al final poco a poco le acabó la mesa, fatal, pero luego ha acabado muy bien porque al final todo el mundo se dio cuenta y dice, joder, dice, es que a lo mejor los defectos que yo proyecto no son los que pienso que tengo, ¿no? Por eso te digo, macho, que al final, me has empezado por este tema, cuáles son los tips que damos en la vida, el primer tip es conocernos a nosotros mismos y solo nos podemos conocer en la soledad, en la soledad y en el sufrimiento. Fundamental, fundamental. Todo es maravilloso cuando te tomas copas con tus amigos, cuando te vas al campo a cazar o a desconectar o sí que bien me va la vida, pero no, tío, en los momentos malos es donde realmente te conoces y ahí tienes que tener madurez suficiente para tener autocrítica. Exactamente conciencia, ¿no? Porque todo lo que nos pasa en la vida, o prácticamente todo, menos las enfermedades, las cosas genéticas que dices, no puedo hacer nada, son cosas que hemos ido construyendo poquito a poco. La suerte no existe. Son momentos, es decir, estar en el momento oportuno con la formación adecuada y tomar la decisión y ponerle la determinación para decir voy con ello, ¿no? No, pero este le ha tocado la lotería. Vale, sí, fenomenal, por supuesto. Cuando digo este tipo de afirmaciones no son categóricas, no soy Kant. Esto es así. No, no, esto simplemente es porque es así. Y con las cosas malas es igual. No, es que este tío, qué mal le va. Es que mira, se pone malo, está aprensivo, tío. Si tienes fiebre, no pasa absolutamente nada. La fiebre es un mecanismo del cuerpo. El cuerpo está luchando. Déjalo tranquilamente. Déjalo. No, es que está en casa porque cuatro días, no sé qué, no sé cuántos. Tío, la vida es muy corta. Solo tenemos una vida. El que crea que hay algo más allá, fenomenal, lo respeto, pero disfruta la vida porque te vas a arrepentir a no haberlo hecho cuando nos toque irnos de aquí. Y eso es más o menos. Podríamos enrollarnos muchísimo sobre este tema. Muchísimo más. Pero es mucho más profundo, sí. Es mucho más profundo. Y un poco para, teniendo en cuenta que ya hemos empezado bastante fuerte, para que la gente comprenda un poco de dónde vienes. Una mirada al pasado. ¿Cuál es, en un momento compensado, cómo llegas aquí? ¿Qué has hecho? Que ya no es quién es Nacho Trillo, sino qué ha definido Nacho Trillo hasta llegar aquí. Pues mira, te diría que desde pequeño. Es decir, era una persona que tenía unas inquietudes muy distintas. Antes, cuando no existía el bullying, existían los matones, los malotes, todas estas cosas, pues cuando todos los niños jugaban al fútbol o a los cromos o a tal, yo me iba a buscar minerales por el patio. Me los llegaba a casa, los catalogaba. De alguna manera, bastante autónomo y poco a poco fui precisamente elaborando esa personalidad. Y no era rarito porque se me da muy bien el deporte, que eso es una ventaja que tenía. Entonces, por muy rarito que fueses, los niños son muy simples, los chicos. En el colegio te decían, es que este tío, sí, sí, este tío es raro de narices, pero es que gana corriendo a cualquiera. Entonces, dentro de lo que cabe, nunca tuve ningún tipo de problema de adaptación en el colegio, pero era un poquito, te diría que asocial. Es decir, partiendo desde pequeñito, que no me sentía cómodo en los grupos grandes, pues ya poco a poco fui elaborando esa personalidad. A pensar, no, es que tienes que tener amigos, es que tienes que... Digo, por supuesto que tengo amigos, pero los elijo yo. Y poco a poco, pues esa personalidad me ha ido marcando hasta tomar decisiones, pues, a nivel, desde ya que tienes, no me iba a decir cierta madurez, a los 13 años no tienes ninguna madurez, pero crees que tienes madurez y ya empiezas a tomar decisiones más por ti mismo, tus primeros trabajos, sales un poquito, que tampoco yo no salía mucho, mis padres me obligaban a salir de casa, a tomar alguna copa, porque no salía, no me gustaba, y a lo mejor me iba al Mulacén, le decía a mis padres que me iba con... Te hablo con 15, 16 años. No, sí, sí, me voy un fin de semana a casa con los amigos y tal, y me iba al Mulacén y al Veleta en autobús, subía y desaparecía dos, tres noches en la montaña. Una mentira que le decían mis padres, pero decía, yo necesito esto, ¿no? No, pero mira a tu amigo, qué simpático y cuántos amigos. Tío, los amigos hay que tenerlos, pero también tienes que tener tiempo para ti mismo. Entonces, poco a poco, haciendo cosas diferenciales, he conocido mucha gente, porque el campo te da esa apertura de decir, macho, vivimos en una, y perdón la prospección, puñetera burbuja, y conoces gente maravillosa fuera del entorno en el que nos movemos. Estamos siempre cortados por el patrón de, tú tienes que estudiar aquí, tienes que hacer esto, tienes que tener amigos, y cuando empiezas a salir, con gente distinta, gente que vive del campo, no te digo que vive en el campo, vive del campo, gente que trabaja en sitios, dices, macho, yo nunca había tratado con esta gente, y es una maravilla, y poco a poco vas viendo el mundo, y vas tomando decisiones que te van encaminando a estar sentado en esta silla, ahora mismo contigo. Luego, pues, sí, por supuesto, es decir, lo has comentado al principio, el tema militar, te marca, y no te marca la formación militar, te marca ya simplemente la decisión de querer hacer algo por los demás. Claro, porque, ¿cómo llegas a decir, tú estudiaste una carrera y luego te metiste en, ¿qué hiciste? Economía, y luego directamente, cuando antes eran todo el tema de licenciaturas, ahora ya son grados, y cosas de Bolonia, y cosas de estas, y luego lo que hice fue directamente, sacaron tres plazas desde la calle para entrar en el ejército, para entrar en operaciones especiales, y yo siempre... ¿Te metiste directamente sin ser Guadamaría, sin ser... No, sacaron de ese año tres plazas para entrar en el GUE-19, que es donde... ¿Cómo te enteraste? Pues tío, yo estuve a punto de meterme como reservista, porque queríamos ayudar, dos amigos y yo, y dije, oye, macho, a mí siempre me encanta ayudar, no es llevar el uniforme y decir, oye, no, vamos a entrar de oficiales de la reserva, y vamos a ver, ser reservista no es lo mismo, ¿no? Y dije, ¿y por qué no doy un plus? Entonces, fue en ese momento cuando dije, voy a probar, sacaron tres plazas. ¿Edad? Esto tenía 22 o 23 ya, no sé, 22 o 23, y dije, pues voy a probar a ver qué tal, ¿no? Y nada, macho, me fui, nadie sabía absolutamente nada, hacer las pruebas, me fui a hacer todas las físicas en ese momento, pues bueno, como entrenaban, jugaban mucho al rugby, también practicaba artes marciales y tal, no tenía ningún tipo de problema. Y nada, cuando hice las físicas, los psicotécnicos, en los primeros momentos, me llevo una carta a casa diciendo que había obtenido muy buenas calificaciones y que podía optar, si quería, al grupo de operaciones especiales donde había tal, y dije, joder. Entonces, ya fue cuando me dije, me meto, no me meto, voy a probarlo, voy a leer alguna cosa y tal, y me metí esa noche que no teníamos tanto internet como ahora, para ver un poquito qué es lo que era, porque yo sabía lo que era de lo que había leído, pero no había leído gente que había estado, no había hablado con nadie, ¿no? Entonces nada, macho, empecé a meterme y los primeros foros, porque antes leíamos mucho de foros, ahora ya hay mucha más información, pero antes eran foros, ¿no? Y lo primero que leí es, oye macho, para entrar aquí tienes que ser hijo de Hércules, y dije, joder, ¿dónde me he metido, tío, este es mi sitio? Y dije, esto lo tengo que probar sí o sí, ya veremos si lo consigo o no, pero lo tengo que probar sí o sí, y cuanto más leía, cuanto más duro veía que iba a ser, más ganas tenía de empezar, macho, y decir, macho, voy a empezar, voy a ver las pruebas, no es como ahora, que hay vídeos de todo, ¿no? Macho, operaciones especiales es hermético, y ahora hay vídeos de todo, y empecé a ver todo, y dije, joder, macho, lo que leía, lo que me contaban, luego hablé con un par de militares que lo habían intentado y que no lo habían conseguido, sacarse el curso de operaciones especiales, y cuanto más difícil lo veía, más agradable me ponía, decir, lo tengo que intentar, ¿no? Y era una forma, es decir, los militares no son gente con armas que mata, como dice la gente, pues más radical, no, no, fuera los militares, vamos a los militares, gente con vocación de servicio, que además está dispuesta a dar tu vida, su vida, por la tuya, sin conocerte, y encima hacen cosas, oye, pues hay gente más o menos operativa, en zona hostil, están preparados para todo tipo de situaciones, y se van seis meses dejando al lado a su familia, a sus amigos y tal, en muchas ocasiones, para misiones, y me ha dicho, joder tío, pues qué hace esta gente, entonces para mí era el culmen del tema del servicio, ¿no? Tenía también la opción de bomberos, que me gustaba, porque al final quería hacer alguna cosa de servicio hacia la comunidad, pero lo que más me gustó fue esto, y ahí fue cuando empecé mi formación militar, que me fui a Murcia, con una Honda CBR de 125, con la modelo Repsol, con una mochila enorme, me rape la cabeza, y dije, bueno tío. O sea, ¿te preparaste ya para ir sin...? No, no, yo ya dije, yo ya tiro con esto, ya tiro con esto, y me fui para allá, imagínate con una CBR de 125 de cuatro tiempos, que eso no ocurre, me adelantaban los autobuses, creo que cuando llegué al cuartel, tenías que dar los datos, y dije, ¿y has venido de Madrid para, con esta moto? Dice, sí, no, es que este es un matapollos, este es de los buenos verdes, nos llaman matapollos, porque hay una prueba en la supervencia de que tienes que matar un pollo, bueno, eso ya ha cambiado y tal, para poder alimentarte, que luego no te alimentas porque se llevan la comida los instructores y tú te quedas con las tripas, ¿no? Pero bueno, al margen de esto, entonces fue mi primera cosa, y me decían, joder, este tío se viene con la moto con una mochila de 40 kilos, joder, cansarte más o menos hasta aquí, que es lo menos aerodinámico del mundo, este tendrá ganas de empezar, y esa tarde que llegué antes, justo el día anterior, que podíamos dormir, fui a entrenar, fui a correr un ratillo, a reconocer el terreno, tal, y ahí fue donde coincidí, precisamente, con los otros dos boinas verdes, ¿no? Es decir, quienes están corriendo el día antes de empezar la instrucción con la brigada paracaidista, porque nosotros empezamos la instrucción con la brigada paracaidista, porque es eliminatorio saltar o no, o en paracaídas, si no vales para saltar en paracaídas, no puedes ser buena verde, ¿no? Entonces hacen bien, porque lo que hacen es al principio meterte el paracaidismo, tú imagínate que después de un año y pico de curso te meten el paracaidista, oye, no, es que no vales para saltar, pues mira, macho, mal empezamos, ¿no? Entonces lo hacen al revés, y justo dio la casualidad que coincidí con los otros dos compañeros, que eran los que estaban también opositando el boinas verdes, digo, joder, qué casualidad que los boinas verdes somos los únicos que estamos corriendo, y al día siguiente, nada, empezó la instrucción y para mí fue una maravilla, tío, ¿qué quieres que te diga? Es decir, hay gente que, por desgracia, no lo ha podido pasar, y esos son los que de alguna manera más lo critican, ¿no? Sobre todo al principio lo que quieren es, no es como las películas americanas, pues sí, tienes en la instructora al principio que lo que quieres es machacarte, no quieren tratarte mal, lo que quieres es machacarte para ver cómo reaccionas entre situaciones de estrés, de privación de sueño, de privación de alimentación, de decir, oye, tío, tus botas están sucias, pero si estás a 10 metros, ¿cómo lo estás viendo? No, tiene una mota de polvo arrestado el fin de semana, lo quieres ver poco a poco cómo te van machacando, ¿no? Y esa fase de instrucción en Murcia, la verdad es que me lo pasé muy, 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 muy bien, porque ahí es donde te das cuenta que el sufrimiento es lo que más une a las personas y es donde mejor te lo pasas, ¿no? Si vas mejorando. Otra cosa es que te vengas abajo, cuando ya no te vienes abajo, olvídate, porque eso es una pesadilla de narices, ¿no? Y ahí tuve, pues... ¿Te ha tocado? ¿Has llegado algún momento en el que fueras a tirar la toalla? No, no, eso me lo has preguntado antes y yo si he hecho tirar la toalla porque la que tenía está muy sudada, es decir, tirarla nunca y si la tiro es para recoger otra para seguir secando el sudor que tengo, ¿no? No, no, nunca he tirado la toalla, sí que... Siempre, por supuesto, que te planteas, oye, esto va a poder conmigo, no va a poder conmigo y si miras a tu alrededor ves que hay gente que está mucho peor que tú con una sorpresa en la cara y dices, vamos a ver, esto no lo puedo hacer yo. Eso es lo que te anima a seguir porque al final es mucho más fácil decir, ahí te ponían eso ya durante el curso en Alicante y Huesca y si es la nevada donde estás haciendo el curso de operaciones especiales una campana para tocar y decir, pide la baja, ¿no? No te echan, salvo que tengas una falta grave, de ahí no te echan. Lo que quieren es que pidas la baja para que vean esa pequeña humillación de decir, yo soy el que decide mi futuro y he decidido no seguir por aquí y la verdad es que es una pena porque ves gente que es muy buena que por un momento puntual de la vida que nos puede pasar porque a lo mejor le afecta una situación familiar porque tal y ese día justo tiene un pie reventado y no le salen bien las cosas y se viene abajo, por una situación muy puntual puedes dejar una carrera que puede marcarte la vida, ¿no? Entonces, por eso te digo, es decir, tirar la toalla es un error, es un error, cámbiala, cámbiala, planteate por qué no te están saliendo las cosas. Hombre, al principio, por supuesto, yo no considero que una persona que el primer día se da de baja ha tirado la toalla, es que no sabía dónde se metía, que eso pasa a mucha gente, no, es que ha tirado la toalla, no, perdona, es que este tío no había leído dónde se iba a meter, ¿no? Otra cosa es que una persona que lleve mucho tiempo durante el curso o a nivel laboral o a nivel personal, oye, ha tirado la toalla, pues sí, la ha tirado porque sabía dónde se metía, ha sido adelante con ello y se da cuenta que no llegaba y tirar la toalla, que no es malo, ¿eh? Te digo, muchas veces dicen, ya sabes que hay refranes en España a punta pala, ¿no? Bueno, a veces una retirada a tiempo, sí, fenomenal, por supuesto, que creo que las retiradas a tiempo son fundamentales porque estamos muy limitados en el factor tiempo y no lo podemos comprar, pero no sé, macho, yo creo que todo lo que empiezas lo debes acabar y ya que lo empiezas, hazlo lo mejor que puedas, lo mejor que sepas, no lo mejor que puedas, ¿no? Porque es la manera en la que creo que tenemos que educarnos y en la que creo que podemos llegar a cambiar las cosas. Él no, lo importante es participar. Eso es un... Es el mismo que dijo, vamos, es que son los mismos, ¿no? No, es que si no nos doy, es súper importante participar, ¿no? Es que claro, es que yo, son siempre la misma gente, no, tío, si participas es para competir. Y si compites es para ganar. Y si compites es para ganar. Y si no, vete a correr, una misma carrera, vete a correr las vueltas por tu casa. Pero vamos, ganar en tu categoría. Es decir, si tú estás, en el ejemplo de las carreras, ¿no? Estás haciendo una carrera a cinco minutos el kilómetro, tú no vas a ganar la carrera. Pero ponte a competir con gente que está en ese nivel, ¿no? Te estoy diciendo, pero gana a esa gente que corre a tu nivel, ¿no? Porque al final, la competición es natural, la competición es biología, y la competición lo que te hace es, a nivel fisiológico, a nivel bioquímico, es el tema hormonal, es decir, también adrenalina, he ganado, no he ganado, he competido, y ahí te das cuenta de decir, oye, quiero mejorar. La gente no compite para, bueno, sí, ahora hay medallas para finishers, ¿no? Que se llaman, ¿no? Oye, terminas esto, una medalla para finishers, ¿no? Dices, pues, pues bueno, está muy bien, entiendo que hay retos y tal, pero ya que te pones, ponte a competir. Que no te digo a ganar, inténtalo, y si no, entrena para poder ganar. Porque al final, cuando obtienes una victoria, y no te digo en una carrera, sino en la vida, cuando te dan un puesto de trabajo, cuando te dan, consigues salir con la persona con la que quieres salir, cuando te dan un bonus, por lo que sea, al final, es mucho, mucho más agradable, porque sabes que te lo has trabajado. Es mucho más, no, es que sí, es que a este le ha tocado él. Ya, es que este tío no le ha tocado nada. Este tío lleva trabajándoselo mucho más que tú. Duerme dos horas menos que tú, hace todo esto y tal, y al final esta rutina la he llevado a ser quien es, ¿no? Y esto es igual, macho, por eso te digo, en resumidas cuentas, macho, la vida, la cambias desde que te levantas. Desde que te levantas. Y a la hora a la que te levantas. Sacarle lo que estábamos hablando antes, ¿no? Es decir, madrugar mucho. Tú no sabes lo que es sacarle tres horas al día de ventaja frente al resto de la gente. A mí cuando ves en mis empresas, ¿no? A nivel, yo tengo mis empresas y tal, que tienes gente que sabe que tiene que estar a las nueve y llega a las nueve y dices, joder, macho, tío, a las nueve tienes que estar trabajando. Yo no, 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 no es que, bueno, es que tal, no sé qué. Cuando ves con gente que no, yo es que sin café no soy persona. Te vamos a ver, tío, tenemos la misma fisiología. La cafeína te afecta a ti exactamente igual que a mí. Es actitud. La vida es actitud. Si es que no hay más. Y es decir, no me puedo conceder tregua a mí mismo. Esto no me gusta, tal. Hablaba el otro día con uno de mis hijos, ¿no? Yo tengo, bueno, tengo varios hijos y el mayor de ellos es muy parecido a como yo era pequeño, ¿no? Y el otro día me lo llevé al campo, él quería venir, llevamos un buen rato pateando y me dice, papá, tengo sed. Digo, muy bien. Digo, ¿has traído agua? No, no he traído agua. Digo, entonces, ¿por qué me dices que tienes sed? Se queda así mirándome, tiene seis años. Dice, ah, la tenía que traer yo. Digo, por supuesto. Digo, aquí cada uno nos traemos lo que sea. Otra vez, papá, tengo sed. Y le volví a decir, vamos a ver, ¿por qué me dices que tienes sed si no te lo puedo solucionar? Y en la vida, el problema es que nos quejamos porque sabemos que alguien nos va a dar una solución. No, me duele la cabeza. Digo, profeno, no tengo sed. Nos cogemos el agua. No, estoy cansado. No te preocupes, siéntate en el sofá. Cuando no tienes alternativa, ¿de qué te sirve quejarte? En el desierto, ¿de qué te sirve decir tengo sed? No, tengo hambre, no tienes comida en ningún lado. ¿De qué te sirve decir que tienes hambre? Porque psicológicamente, con esas frases, aparte de machacarte tú, puedes machacar a toda la gente alrededor. Entonces, macho, es, por eso te digo, la actitud lo es prácticamente todo en la vida. La formación es importante. Yo distingo siempre formación y preparación. Hay gente muy formada que no está preparada para la vida. Hay gente muy preparada que no tiene formación, pero que serían excelentes gestores, políticos, empresarios, médicos, porque es gente que tal, ¿no? Y es que yo creo que eso, con eso, puedes cambiar absolutamente, todo, pero es mucho más cómodo quedarse viendo la televisión hasta la una de la mañana, que no lo critico, pero yo no lo comparto. Pero que hay gente que lo hace y levantarte a las nueve y estirarte una hora de estiramiento. Me estiro, sí, ya me harán la cama, sí, ahora voy a desayunar. Uy, no, el café más caliente, no lo puedo tomar. Dice, vamos a ver, tío, si a mí me toca un café frío, bueno, ya lo sabéis, a alguna hora, se acabó, es un café, tío, manda un café esta mañana, qué regalo más bueno, y al final, es que poco a poco, de verdad, puedes ir cambiando eso que no nos gusta. Tenemos que entender que hay dos tipos de personas en la vida, el que quiere cambiar las cosas y el que no quiere cambiarlas aún siendo consciente de que no están bien. Y ese es el tema, tío, que es todo, 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 y perdón que me reiteré, pero es que es el tema actitud. Es que la actitud lo cambia todo, macho, absolutamente todo. Llevaba yo 15 minutos sin hablar, porque es que... Perdona, tío, me enrollo, macho, perdona. No, pero de verdad que el escucharte cambia, además, yo creo, vuelvo a decir, me alimento, de verdad, te lo digo muy en serio, yo me alimento mucho de este tipo de palabras y joder, que eres un puñetero ejemplo y a mí me fastidia porque hago retro y me veo en caída y quiero volver a coger. Pero en caída, ¿por qué? La operación y demás. Me he puesto yo uno, por ejemplo, ahora me estoy poniendo gordo como un trullo y es por un... Y llevo intentando ir a natación dos semanas y no voy. Si llevas intentando ir a natación dos semanas es porque no lo has intentado. No lo he intentado, de verdad. Es porque no estás planteándotelo intentar, pero es que es... Cuando intentas algo lo consigues. La cuestión es el decir el por qué no lo he hecho. Oye, todos llegamos tarde por la tarde cuando dices, no me voy a poner a... Por la tarde me da pereza todo, le da pereza entrar por la tarde. No entrenes por la tarde, entrenan por la mañana. Coge una rutina, al final, te entiendo perfectamente, ¿eh? Y todos hemos tenido esos momentos de decir, tal, a mí me operaron también el cuello y he tenido varias lesiones gordas y el momento, mira, la lesión que tengo yo del cervical, que a mí me quitaron, vamos, tengo una operación muy gorda, salí al hospital, que no dije nada por no molestar ni a mis padres ni a mi mujer, me cogí un taxi, tenía que estar en cama porque era cervical, era muy gorda la operación y me fui a Decaldón y me compré una bicicleta estática, tío. ¿Por qué? Porque dije, vamos a ver, voy a estar yo tres meses parado, no, usted tiene que estar seis meses sin hacer deporte, digo, seis meses sin hacer deporte, iba con un collarín que se me caía el cuello por un lado, me cogió el dependiente que fue muy amable, por cierto, dice, ¿necesita ayuda? Digo, joder, qué orgullo, digo, mira, digo, ahora te voy a pedir que me ayudes, yo sé que no lo necesito y lo podría hacer, pero a lo mejor si lo hago con la caja me reviento y me tienes que llevar al hospital, digo, así que si me puedes ayudar a subir la caja te lo agradezco un montón, ¿no? Y me compré una bicicleta estática pero sin pasar por casa después al hospital, claro, tú imagínate la brunca que me echaron en casa, primero, ¿por qué te has ido sin decir nada del hospital? Porque yo me quería mantener un par de días más en el hospital y dije, yo me veo bien, ¿no? Que tampoco hay que hacer eso, es decir, los médicos saben y tal, entonces, no quiero que sirva de ejemplo esto, pero claro, cuando llegué a casa con una caja que sí que la subí yo solo a casa, con una bicicleta estática coge Jimena y dice, pero, ¿pero qué estás haciendo? ¿Qué te han dicho? Digo, pues Jimena, sabes lo que me han dicho, pero sabes también lo que voy a hacer, no seas bruto, tal, no sé cuántos, por eso te digo que al final es muy complicado coger una rutina que lo que hace el ejercicio es sacrificio, todo, todo es sacrificio y hacer deporte es duro, tío, no es solo el corazón que ves que se va ahogando, me voy ahogando, no puedo, no sé qué, es que son las rodillas, es que son los codos, es que son los hombros, por supuesto, tío, pero luego todo eso te reconforta muchísimo, la recompensa es muchísimo mayor que ahora te queda en casa. Y luego el tema de la lesión a nivel tuyo personal, macho, cuídatela, cuídatela porque todavía somos jóvenes o más o menos jóvenes, digamos, tú eres más joven que yo, pero estas cosas luego son achacues que vamos a tener, yo lo tengo muy claro, yo no creo que viva muchos años, pero los que vivan los voy a ver con intensidad pero sé que voy a estar destrozado a los 70 ya, a los 70, vamos, tendré 50 prótesis y plomo por el cuerpo, tendré titanio, tendré todo, pero la verdad es que te entiendo, pero cámbialo porque es que se cambia, búscate a alguien, los retos lo hablaba con tus compañeros cuando fuimos a grabar una cosa, tú siempre los retos póntelos, póntelos, míralos lejos que serán retos altos pero vete pasito a pasito para llegar a ellos porque si tú el primer día la gente cuando, ¿por qué la gente no coge la rutina de correr? Voy a empezar a correr, hay mucha gente que empieza a correr con nuestra edad, más lo que hacía en el colegio que era muy poco, porque el primer día se pega tal paliza, tal paliza, no, he llegado sudado y digo, oh, qué maravilla, vamos a ver, eres tonto, el primer día no llegues sudado, llega un poquito cansado porque si no, al día siguiente no te vas a poder mover, te vas a pasar siete días con agujetas y vas a decir, no vuelvo a cogerlo, siempre digo una frase que bueno, que no es mía, pero que es compensar es equivocarse dos veces y esto pasa mucho con el deporte, pasa mucho con la comida, pasa mucho con las dietas, pasa mucho con el trabajo, pasa mucho con las relaciones, nunca intentes compensar, evita la compensación y en el buceo igual, compensar, cuando tienes que compensar es que me estoy metiendo por sitios que no debería y es eso, si quieres que salgamos un día a hacer deporte tranquilo, tranquilo, yo te acompaño y ya te digo, vete poco a poco, recuperate tu lesión porque es que es fundamental y ya poco a poco vas cogiendo esa pequeña rutina y ya llegará un momento que dentro de dos años, desde donde has empezado ahora hasta donde estás en dos años, no va a tener nada que ver y el día que te falte el deporte vas a decir, estoy cabreado. Ah, no, si estoy cabreado, estoy cabreado, no duermo bien, es machacante. Claro, y además le echas la culpa al mundo, a nivel, no, me refiero con el humor que tienes porque no estás del mismo, a eso me refiero con echar la culpa al mundo, no es culpa, no, es que tu humor porque tú no has hecho tus tareas que deberías, es culpa tuya y se lo estás extrapolando al resto porque no estás igual con tu pareja, no estás igual con tus amigos, no sé qué, no te apetece salir a cenar porque dices, pues lo que dices, no puedo estar pasado de peso, ¿no? Pues no, no quiero ir a cenar y encima estoy enfadado porque somos todos responsables de nuestro sector, macho. 100%, 100%. Volviendo un poquito a salimos, bueno, es que salimos, podríamos estar aquí un buen rato, hemos hablado la parte militar, pero bueno, ¿cuántos años estás en el ejército y luego qué haces o cuéntanos alguna anécdota de joder que eres operador, coño, de las fuerzas especiales? ¿Algo que puedas contar? ¿Alguna anécdota chula? Sí, hombre, sí, eso, no sé, eso a nivel personal son cosas que me suelo guardar, cosas y tal, porque luego muchos de nosotros después de la formación que hemos tenido hemos salido a la vida privada, al sector privado que se conoce vulgarmente como mercenarios, ¿no? Que suena muy bien en las películas y que, como decía tus compañeros, todo el mundo se piensa que lanzas cuchillos a 50 metros y se los clavas en la cabeza a la gente no y no tiene nada que ver, es decir, el sector público está muy bien, el problema es que siempre dependes de decisiones políticas, ¿no? El sector privado, de alguna manera, cuando sales con gente que se dedica a esto o cuando conoces, tú puedes elegir un poquito el tipo de misión que quieres desempeñar, ¿no? Está muy enfocado en el tema de piratería, en Mauritania, Somalia, hay muchas, pues el tema también de protección de minas, porque hay muchos países en África que de alguna manera como están muy mal gestionados los recursos, pues oye, macho, hay que dar protección, ¿no? Y gran parte de la zona privada, pues hay gente que por lo visto cuentan que se encargan de esas cosas, ¿no? Luego también salir con el tema del terrorismo, el sector privado está muy enfocado en el tema del terrorismo, también misiones, pues todo lo que te enseñan son principalmente secuestro, rescates, sabotajes, de todas estas cosas, ¿no? Se ha visto en las guerras que estamos viviendo hoy en día que llevan mucho tiempo ya avisando de que iban a pasar y que son cosas que han ido pasando, ¿no? Lo de Israel ahora, macho, lo de Ucrania, exactamente igual, ¿no? Entonces, ¿cómo ves esa situación? ¿Cómo ves primero Ucrania con el tiempo que llevan? ¿Cómo es capaz un país, con la ayuda que pueda llegar a tener de combatir a una nación que yo, por ejemplo, sigo en YouTube, a un par de soldados americanos y ucranianos que intentan subir cada X contenido para un poco representar lo que es la guerra, que al final es una guerra de trincheras, porque pese a la tecnología que se tienen ahora mismo, realmente los ves a todos en trincheras yendo como podía ser en la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo veo, dices, el futuro, el pasado, el presente de la guerra? ¿Cómo crees que, bueno, por lo que haya pasado, entendemos que es, bueno, el afán de Rusia, ¿no?, de no tener Europa a la puerta, volver a tener un territorio que antes era suyo y realmente crees que esto puede alargarse tanto? Han pasado ya dos inviernos. Han pasado dos inviernos, sí, sí, es decir, lo que se ve de todas formas en redes, en medios de comunicación, al final está todo sesgado. Sí, eso sí. Hay que tener en cuenta, es decir, yo tuve la suerte de poder estar ahí unos cuantos meses haciendo labores humanitarias de las buenas, porque todo es humanitario al final, ¿no? Cuando tienes que hacer cosas por los demás, pues hay veces que uno coge una pala y otro coge un arma, ¿no? Y ahí, pues, sí que ves la guerra desde otro punto de vista más realista, ¿no? Te estoy diciendo que no debas posicionarte porque hoy en día parece que te tienes que posicionar en todo. Yo creo que para posicionarte tienes que tener todos los conceptos claros y escuchar las dos versiones, ¿no? Si no sabemos, tenemos lo que decías tú, es decir, Rusia a recuperar un territorio, ¿no? Ya sabes que desde Kiev se fundó Moscú, es decir, no hay nada más ucraniano que Rusia, o nada más ruso que Ucrania, ¿no? Es delicado, ¿no? Y todo lo que se lleva allá, pues, vislumbrando desde el año 2014, pues, al final ha llevado lo que ha llevado. Desde mi punto de vista, profesional, y te hablo del profesional, no es el personal. ¿Profesional militar, profesional... Militar, privado, lo que sea, es decir, a nivel, Rusia no ha desplegado absolutamente nada de lo que podía haber desplegado. Sí. Está todo el espaciario perdido por parte de Ucrania, es decir, Rusia puede hacer lo que le dé la gana, pero no lo ha hecho. ¿Y por qué? Porque de alguna manera esto es como una herramienta de negociación. Estados Unidos, yo voy viendo a Rusia porque es como archienemigo, pues mira, desde que existen, prácticamente desde antes de que exista Rusia como tal, y yo creo que esto es una llamada de atención hacia un nuevo orden mundial, que todo el mundo habla, no, orden mundial, orden mundial, el nuevo orden mundial, los países que gobiernan el mundo son aquellos que controlan la economía. Esto es así. Puedes tener el mejor ejército, pues oye, Corea tiene un ejército que no es malo en los aeronatos, pero si no tienes dinero para mantener una guerra, no te sirve nada, ¿no? Entonces, desde hace mucho tiempo vienen, si tú atiendes, y además es que hice un máster de esto, que no sirve para nada, los másteres, bueno, perdona, sirven para mucho, pero para mí, es decir, es decir, esto es lo que te digo del tema de formación y preparación, puede ser una rata de una biblioteca que si luego no estás en el terreno y lo ves aplicado, no te sirve para nada. Hice un máster precisamente en geostrategia y hizo un, porque ahora hay que hacer unos trabajos del copón, por lo visto, después de cada máster, pues 70, 80 páginas, y lo quise enfocar precisamente hacia el conflicto de Ucrania y Rusia, que es un conflicto a nivel mundial y es mundial, no porque digan va a empezar una guerra mundial, es porque nos afecta el bolsillo a todos, por eso es mundial, ¿no? Entonces, precisamente hablaba sobre cuando te quieres remontar a la guerra ruso-ucrania, tienes que remontarte a quienes son los aliados de cada uno. China lleva comprando, para empezar, desde Europa y Estados Unidos muchos años, y luego es que China es prácticamente el hermano mayor de Rusia. ¿Tú cómo consigues un nuevo orden mundial? No, la gente es, también lo respeto, oye, que las vacunas, Gates, Soros, no sé qué, cada uno piensa lo que quiere. China, Rusia, Brasil, Japón, depende de las decisiones que tomen, son países, Venezuela, por los recursos, no por la gestión que tiene, son países que si de alguna manera quieren cambiar el orden mundial para que de alguna manera las primeras potencias mundiales dejen de ser Europa, que ya no lo es, desde hace tiempo, antes éramos, por lo menos, potencia mundial en valores, ahora somos el hazme reír del mundo en valores, y a nivel económico no nos iba mal, teníamos la industria alemana, teníamos maneras de obras buenas, pero es que ya estamos muy fuera, porque los chinos ya dicen, no, ha comprado de chino, ya, pero es que los chinos ya no venden calidad mala, los chinos salen poco a poco metiéndose y al final están vendiendo cosas de la misma calidad y mucho más barata que tú, ¿no? Entonces al final todo esto está enfocado desde mi punto de vista a un nuevo orden mundial donde realmente se están girando las tornas y donde Rusia, China y los países que realmente estén apoyando estas cosas sean los que controlen de alguna manera hacia donde van las decisiones del mundo, ¿no? Entonces, es todo economía, por desgracia, es todo economía, todo es política y todo es el tema del dinero, China, cuando le han cortado la financiación a Rusia, cuando han congelado las cuentas de los rusos, cuando tal, ¿qué ha pasado? Le vamos a subir, ¿qué ha pasado con Rusia? Nada. O sea, de todas las sanciones que supuestamente ha tenido, ¿tú has visto algún día que haya dejado de hacer cosas? No. No, es que China es el hermano mayor de Rusia, entonces esto hay que tenerlo en cuenta, entonces desde mi punto de vista todo esto es, aparte de lo que quería Putin a nivel político y territorial, voy a conquistar este primero de estrategia, voy a conquistar estos sitios y luego dentro de tres meses voy a someter a votación quién quiere ser ruso y quién quiere ser ucraniano. Si tú has echado a los ucranianos, estás diciendo que solo van a votar los prorrusos, pero estás dando legitimidad a esas elecciones porque es democracia, lo he votado y queremos no. Entonces, de alguna manera, a nivel administrativo y territorial, quiere volver a meter esos territorios y luego, de alguna manera, creo que están intentando demostrar que la OTAN no sirve absolutamente para nada y que en un futuro muy probablemente, y digo muy probablemente, es una opinión personal, lo que se haga es una especie de OTAN entre China, Rusia y Estados Unidos. No va a ser, no se va a llamar OTAN, digo una especie de OTAN para que la gente lo entienda, donde realmente ellos sean los que decidan dónde están las amenazas. ¿Tú has visto las películas americanas? ¿Quiénes son los malos siempre? Los rusos. Joder, tío, pero yo conozco muchos rusos y no son todos malos, no, tío. Ni mafiosos. No, completamente. Entonces, llegará un momento y en las películas americanas los chinos, exactamente igual. El chino, el no sé qué, salvo cuando tenías a los de artes marciales que ya dejaron, son todos malos también ahora, ¿no? Entonces, de alguna manera, es cómo influye la gran industria del cine, la gran industria, en coger una psicología o poder analizar a los países y a la gente y a sus costumbres, ¿no? Para decir, estos son los malos y estos son los buenos. Entonces, poco a poco no te estoy diciendo que, macho, que no esté a favor de Estados Unidos en muchas cosas, porque también está en muchísimas cosas en contra de Estados Unidos, ni tampoco de Rusia ni de China, ¿eh? ¿Se bien? Sí. pero, 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 macho, que hay que valorar también de alguna manera cómo queremos enfocar los próximos 30 años, ¿no? Porque China, como comprenderás todo el tema que estamos vendiendo en Europa de la Agenda 2030, que no te estoy diciendo ni el mensaje político, yo a todo el mundo, no, hay mucha gente del campo, de la calle, yo estoy en contra de la Agenda 2030, digo, pero te lo has leído, si tú vas paso por paso leyéndote lo que es la Agenda 2030, tiene mucho sentido, no todo, pero tiene mucho sentido, ¿no? Pero claro, tú dile a un chino que deje de contaminar, produciendo todo lo que tenemos nosotros en las manos, los relojes, los móviles, vamos a ver cómo voy a dejar de contaminar si tú estás llevando mis productos, ¿qué me estás contando, no? Dile a un ruso que deje de tal, dile, macho, tío, entonces, llega un momento que el mundo, desde mi punto de vista, tiene que tomar otro tipo, ya he pasado con el renacimiento, con el barroco, desde que el hombre piensa, siempre ha habido generaciones, temporadas, épocas, etapas, siglos y milenios, dime. ¿Crees que estamos llegando al final de una era? Yo creo que estamos llegando al final de una era, sí, y no es malo, creo que... Pero, ¿cómo terminamos? Porque la guerra siempre ha servido como una terminación y como un inicio de... Efectivamente. Pero, pero, es que es muy heavy, además, lo dices tú de todo el entorno mediático en el que estamos viviendo, que las redes sociales las abres y parece que te van a tirar un misil mañana. Sí, bueno, eso es demasiado, es decir, no necesitas tirar un misil para cambiar de era hoy en día. Con los medios de comunicación, con las redes y con el dinero controlado que tienen países como China, ellos mismos pueden cambiar la historia. Oye, macho, esto no me lo estáis pagando, tenemos este plazo, tenemos que acelerar el plazo. Entonces, desde mi punto de vista, vamos, desde que yo tengo, yo creo, 16 años, 17 años, ya se vislumbraba todo el tema del dragón durmiente, ¿no? De China, ¿no? Entonces, joder, nos estamos yendo ya a política económica, macho. Todo esto está, sin duda, hacia un cambio de era y creo que es fundamental y no es malo. No, es que nosotros, es que... ¿Y dónde nos deberíamos de posicionar? Pues yo creo que... Posicionarnos, pues, pues mira, macho. ¿Qué harías tú si fueras un joven en este país? Aprender chino. Aprender chino. Aunque ya sé que en un futuro el tema de los cascos te va a arreglar todo, creo que aprender chino te va a abrir muchísimas puertas de cara al futuro. Aprender chino y meterte en alguna empresa que tenga sede en China. Sí, gente que no sepa qué hacer, qué idioma aprender, es decir, y aprender francés o alemán. Ya no vale para nada. Sí vale, tío, no podemos decir que las cosas lo del máster lo vuelvo a quitar, lo del máster vale. Y los idiomas exactamente igual, es decir, si tienes que aprender un idioma, aprende un idioma que realmente va a controlar la economía. Los idiomas que van a controlar son los chinos. Entonces, para toda esta gente que dices qué hacer, no, es que va a cambiar. Tío, pues si cambia, como tú has dicho al principio, nos adaptamos. Y en esa nueva adaptación no es ni mejor ni peor. Que Europa ya no sea un referente si no es por orgullo a ti que más te da. Si hemos perdido ser un referente, mientras la economía nos vaya bien, hagamos bien las cosas y tal, fenomenal, pero hombre, está claro que está cambiando una era, ¿no? Solo tienes que salir a la calle. Solo tienes que ver el tipo de generaciones que hay, solo tienes que ver la natalidad que tenemos. Solo tienes que ver el paro que tenemos, la tasa de ahorro. Ya no es cuestión de la crisis financiera, de... No, tío, es que estamos cambiando en absolutamente todo. Entonces, llega un momento que tenga que venir un golpe de mano, como puede ser un país más conservador y tal, y digo, oye, macho, que es que esto nos estamos equivocando y queremos que vaya por aquí. ¿Crees que España deberían de auditarla? ¿Crees que Europa deberían de auditarla? Sin duda. Sin duda. Hay muchos lobbies, muchos intereses, mucho dinero y creo que Europa debería, sin duda, empezar a hacer las cosas bien. La Unión Europea, te hablo de la Unión Europea, antes tenía muchísimo más sentido del que puede tener ahora, es decir, se está convirtiendo en una fundación y creo que si queremos ser fuertes a nivel geoestratégico, no podemos ser una fundación. Tenemos que ser un ejemplo a nivel moral, a nivel económico, a nivel político, a nivel social y luego, por supuesto, ser una fundación. Pero no podemos basarnos en lo que somos ahora mismo en Europa. Es una pena. Si es que más, no tenemos ninguna cohesión entre los países miembros tampoco. Esto es como Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos están unidos. Hombre, por supuesto, son muy distintos los propios estados, pero macho, les une un símbolo, ¿no? Tú le ves a alguien aquí con la bandera de la Unión Europea a decir, nadie se siente orgulloso de la Unión Europea. Es más, casi todos los países ya has visto, bueno, ya viste el Brexit. Claro, es lo que te iba a comentar. ¿Crees que ha sido positivo el Brexit para los ingleses? Va a ser positivo, sin duda, sin duda. Y el tema es que el Brexit va a ser positivo para la propia Unión Europea porque la gente se da cuenta que tiene muchas carencias. Si te das cuenta de todas las carencias que tiene y no las cambias, a lo mejor es el momento de irte, ¿no? ¿Qué crees que pasaría en España si nos vamos desde la Unión Europea? Pues bueno, al final lo que pasaría es que se politizaría. Entonces, al final lo que haría es ahora mismo separarnos muchísimo más de lo que se nos debería unir porque nadie se siente unido bajo el paraguas de España. Entonces, ahora mismo sería un gran error, lógicamente. Y luego, pues todo el tema de las ayudas, el tema de la PAC, subvenciones, todas estas cosas gran parte se perderían y en España ya sabéis que vivimos mucho de... De subvención. De subvención. ¿Paguitas? Paguitas, subvenciones y que lo entiendo, que es una educación que nos han dado. No lo comparto. ¿Lo erradicarías? No, no, no puedes erradicarlo. Lo que haría es ir transformándolo poco a poco. ¿Tú crees que España tiene el suficiente poder en cuanto a materia prima como para subsistir? No subsistir, ¿como para ser una industria? No, es decir, eso se ha intentado, que España sea una autarquía, es decir, que no dependamos de nadie. A nivel energético tenemos un panorama desolador, desolador, es decir, parece esto la tierra del Quijote, ¿no? Ahora todos los molinos se han convertido en molinos de viento y has visto la energía, bueno, no has visto, sino lo miras la energía que pueden llegar a generar. Estamos en contra de la energía nuclear cuando ahora de repente, esto es lo que digo, los bandazos que da la Unión Europea, oye, que es que ahora resulta que la energía nuclear es limpia. Muy bien, ¿cuántas centros nucleares has desmantelado? ¿Cuántas no has querido hacer? ¿Cuándo tal? ¿Cuándo van a ahorrar? ¿Te estás dando cuenta que todo lo eléctrico es muchísimo más contaminante que la propia energía nuclear, ¿no? Pero claro que se dan cuenta, pero son lobbies, esto es gente que sabe que por eso se hacen las agendas, no es agenda 2025, es agenda 2030, 2040, 2050, porque ellos mismos son los que van diciendo lo que se va a consumir y son los que generan esa pequeña ideología sobre lo que se va a consumir, entonces consigues que eso durante 30 años salga rentable, salga rentable a pesar de que a lo mejor no es lo mejor para el planeta, suena muy cursi y decir esto, ¿no? Pero no, tío, el problema es que muchos lobbies es que no están justificando todas las cosas que se hacen, ¿no? Yo no soy ingeniero y bueno, de energía, pues al final sé lo que leo y no, yo te digo que no lo leo en los periódicos, lo leo lógicamente en papers, en cosas que realmente entienden, no porque esté sesgado y lógicamente, porque a mí no me gusta nada tomar una decisión en base a un periódico porque al final dices, vamos a ver, tío, si esto está comprado y, pero vamos, te estás dando cuenta, ya lleva mucho tiempo diciéndolo, ahora está diciendo Alemania que habrán prohibido los diesel, que vuelven a, Alemania, tío, ¿qué estamos haciendo? No, es que el diesel contamina menos. Muy bien. Entonces al final dices, macho, el tema de las vacas, la ganadería, ¿no? ¿Cuánta agua consume en no sé qué, no sé cuánto? Joder, tío, parece que estamos en un mundo, tío, que cada día hay menos libertades, cada día hay más control y llega un momento que tenemos que dar un golpe sobre la mesa. Es decir, oye, yo no quiero llegar a esto, yo quiero vivir la vida, tío. ¿Y crees que tenemos la suficiente fuerza como para hacerlo? ¿A nivel de país? No, a nivel... Volvemos al activismo. Tú eres activista. ¿Cómo realmente crees que tenemos la capacidad de un grupo de personas de combatir, ya no solo te digo al gobierno de España, a los lobbies, ¿no? A enfrentarnos a ellos con nuestra poca capacidad económica, legal, porque esa gente al final está rodeada de... O sea, viven bajo la legalidad, como nos atacan a nosotros cazadores, pero nosotros decimos es que es un tema no solamente conservación, sino que es que estamos practicando algo legal. Pues mira, yo creo que fuerza no tenemos, es decir, ¿por qué? Porque en España somos gente con mucho ego, con mucho orgullo, y nos cuesta mucho cuando sale un cabecilla en vez de hablar bien de él, se le critica, se le buscan cosas precisamente porque hay mucha envidia, ya lo hemos hablado antes en España, ¿no? Entonces, la única manera de combatir un lobby es generando otro lobby o desde la política, y no te hablo de un lobby que tenga intereses económicos, sino un lobby que tenga intereses ideológicos. ¿Cómo consigues eso? Pues esto es muy fácil, es decir, cada día son unas generaciones más subvencionadas, más formadas, eso sí, tenemos todos una formación de caballo, sí, pero no sabemos cambiarle la rueda al coche. Entonces, poco a poco, creo que puedes ir generando un lobby que realmente compita, ¿y cómo haces eso? Pues llegando, por desgracia, si tú quieres tener influencia, tienes que hacerte TikTok. Ya no te vale con dar una charla en Cibeles delante de un millón de personas, tienes que bailar y, bueno, yo no tengo TikTok, pero antes se inventaba como juego de baile, ¿no? Pero tienes que, de alguna manera, generar ese lobby para que la gente lo apoye. ¿Y cómo consigues convencer a la gente joven? La gente joven no lee periódicos, la gente joven no lee noticias, la gente joven está asqueada. Entonces, por desgracia, tienes que entrar en su juego. ¿Cómo se entra en su juego? En la televisión y en las redes. Porque si poco a poco dan palabra a gente que ya no está tan sesgada hacia un lado ni hacia otro, a mí no me gusta ninguno de los sesgos, me parece que esto tiene que ser independiente, ¿no? Pero si vas entrando en televisión, vas entrando en redes, vas entrando, pues llega un momento en el que tengas un poder de influencia que pueda hacerte cambiar las cosas. A nivel individual no somos absolutamente nada, vamos, ya me puedo poner yo a dar cabezazos contra la Moncloa o contra la presidencia de la Comunidad de Madrid que el muro no lo voy a romper. Entonces al final llega un momento en el que temen los políticos, temen a perder el poder. ¿Cómo saben que pueden perder el poder? Pues porque llega alguien delante que dice, oye, si tú vas por aquí yo te voy a quitar 400.000 votos. ¿Por qué? Porque esta gente me va a seguir a mí. ¿Por qué? Porque les explico las cosas. Entonces ahí es donde realmente y no solo a nivel autonómico, también a nivel nacional, a nivel internacional, se pueden empezar a cambiar las cosas. Pero es que es lo que te digo, somos subvenciones, pagas, acomodados, entonces no tenemos la cultura del sacrificio ni el esfuerzo en nuestra frente por lo que realmente es muy complicado. Por eso creo que es importante, que es lo que estamos con el otro proyecto, entrar en la televisión y romper con fuerza, hacer entrevistas, decir, oye macho, es que no, es que este tío no está haciendo cosas. Oye, no, es que este tío dio una charla en Cibeles delante de un millón de personas, es un fascista y encima mira los cursos que tiene, es paramilitar y encima ha salido Pablo Iglesias hablando sobre mí el otro día diciendo que tú es en cuidado sobre mí. Encima va a dar un golpe de estado, pero ¿qué estás diciendo, tío? ¿Estás chalao? ¿Pero de qué estás hablando, tío? Si lo que quiero, yo a nivel personal es cambiar esas cosas que a mí me generan rechazo, pero porque es mi obligación como persona. Si algo no me gusta y lo puedo cambiar, lo voy a intentar cambiar, si es para mejorarlo, si es para peorarlo, ni lo voy a tocar. Pero entonces, hay gente muy buena, hay gente muy buena, pero que no quieren dar el paso en tal porque no se quieren exponer, la gente tiene mucho miedo a los medios, a las redes, al no sé qué, al no sé cuántos, al qué dirán. Oye, tío, ya os lo he dicho muchas veces, Javi y tu compañero también esto lo he dicho, a ti lo que te quiere importar es lo que diga la gente que te quiere. La gente no te quiere te tiene que dar exactamente igual, pero tenemos ese miedo al fracaso social porque queremos caer bien a todo el mundo. Y no, tío, esto me lo decía mi abuelo, me dice, si caes bien a todo el mundo, algo has hecho mal, cae mal a la gente porque tienes que ser tú y tus principios no le van a gustar a todo el mundo y si tienes que pegar un golpe solo a la mesa a una persona delante, pues dáselo, no pasa absolutamente nada porque llega un momento en el que no tienes que acceder, ¿no? pero estamos con ese pequeño inseguridad social que necesita de esa aceptación por eso se hace la gente bailando, tiene muchos seguidores, se dice seguidores en inglés o haters, hay haters en inglés pero seguidores se dicen seguidores, no hay nada en inglés, ¿no? Followers. Ah, bueno, pues mira, tío, si es que estoy muy perdido en el tema de redes, pero lo mismo, ¿no? Y en español se dice odiadores, no. No, haters. ¿Lo ves? Si es que al final le aprendemos inglés para lo que nos interesa, ¿no? Menudo cachondeo, tío. Y esto es en lo mismo, es decir, yo cuando mis vídeos que lanzaba en Twitter en ese momento y tal, yo me dedicaba a contestar a la gente que me criticaba, no aceptaba, me decía, no, mira cuánta gente te ha puesto, y digo, bueno, pero si es que me da igual, lo que quiero es saber por qué a esta persona no le ha entrado, ¿no? Y hablabas hasta el punto en el que me hizo una entrevista una persona del nacional.cat, ya sabes que es un periódico que es, pues, muy nacionalista de Cataluña, el nacional.cat, y me llamo y dice, ¿te importa que te entreviste? Soy tal, tal. Y digo, no, no, ningún problema. ¿Cómo? Digo, no, no, ningún problema. Y digo, ¿por qué? Y dice, no, no, es que como te he dicho que soy el nacional.cat, y digo, ¿qué pasa? ¿Me estás grabando esto para que la gente diga que no quiero entrevistar? No, 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 digo, todo lo contrario, digo, adelante, sin ningún tipo de problema. Empecé a entrevistarme tal y al final le decía yo, me iba a macho, y este era un señor que tenía sus cincuenta y tantos, sesenta años. Digo, hay una diferencia muy grande entre tú y yo y no es a nivel ideológico. Es a nivel de que tú tienes una biblioteca en Gagasa y tú has elegido los libros que quieres tener allí y has aceptado los libros que te han regalado porque la gente te regala libros que son afines a ti. Yo he hecho lo mismo con los míos. Digo, entonces, yo no voy a poder imponerte lo que yo creo ni lo que yo pienso, ni tú tampoco. Digo, pero siempre dentro de los límites de la legalidad. Es decir, no, pero entonces, ¿Cataluña crees que se debería dialogar? Digo, dialogar todo lo que queráis. Hablamos, yo me siento cincuenta mil veces a hablar con vosotros y tal, pero hay líneas que no se pueden cambiar. Y eso, no, pero es que entonces se debe modificar la construcción. Sí, pero no se va a modificar para lo de Cataluña. Creo que hay cosas muchísimo más importantes que lo de Cataluña antes que esto. Y luego ya vendrán las cosas porque a lo mejor los catalanes, pues bueno, he hablado con él, ¿no? Si os toca esto, a lo mejor estáis de alguna manera más contentos porque tal, no es todo la pela, no, decimos siempre los catalanes, no, los catalanes no son solo la pela. Tienen mucho más, tienen toda su historia, tienen la corba en Aragón, igual que los vascos, macho, los vascos, pues dices, yo entiendo que si a mí me educan en vez de nacer en Madrid, yo tengo familia vasca, nazco en el orrio, me están todo un día comiendo la cabeza, ahora mismo sería a lo mejor otro tipo de persona, ¿no? y oye, con otro tipo de ideología, ¿no? Pero, pero por eso te digo, es decir, no con esto te estoy diciendo que no hay que mojarse, tus intereses, tus ideales, tus bases, defiéndelas a machete. Una pregunta, Nacho, si tuvieras que escoger cinco libros, que es que me ha gustado mucho lo que hayas metido en la biblioteca, cinco libros, lecturas recomendadas, pues mira, te voy a, con esto, y además, y es más, voy a coger el olígrafo porque me lo voy a apuntar. Pues mira, Nacho, no me voy a tirar ningún triple como hace la gente y te dice libros que parecen súper, pues el guardián del centeno, el centeno, pues no. Te voy a hablar de libros que además te vas a reír porque recomiendo a todo el mundo, es decir, y te voy a decir por qué, porque para mí un libro es algo que te enseña. Hablamos libros de que te enseñen, yo no estoy hablando de libros buenos, entretenidos, para pasarlo bien, hay muchos de esos. Pero libros que a mí me han marcado, a mí el principito, es un libro que te prometo que lo leo todos los años. ¿Por qué? Porque es que es que es un libro humano, cercano y que tiene toda la razón del mundo. Toda la razón del mundo. Ya, hablando de el principio de Maquiavelo, me encanta. Me encanta. El arte de la guerra. Ya te hablo, quizás están un poco sesgados hacia cosas que a mí me gustan. Luego te paso libros de supervivencia. Luego hay uno que me gusta mucho que se llama Pensar como los mejores guerreros. De verdad que me lo estoy... No, 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 apúntalo, apúntalo. Son libros muy buenos, pero te hablo, son... Recomendaría, por supuesto, la macho literatura española la tenemos por todos los lados. Pero libros, te estoy recomendando libros cuando alguien me pregunta qué zapatillas comprarse, yo no le voy a recomendar una Shasix Nimbus 24 a una persona que empieza a correr mañana. Te estoy recomendando libros que sé que te van a gustar. Si me pregunta otro de Jungle Hunters qué libro, pues a ti, pues a lo mejor te recomiendo otros, ¿no? Y luego, yo creo que en esos cuatro... El principito, el príncipe Maquiavelo, Pensar como los mejores guerreros y el arte de la guerra. Es un subo del arte de la guerra. Son libros que yo prácticamente leo todos los años. Leo todos los años. Porque son libros que te hacen generar esa pequeña introspección hacia ti de qué hago bien, qué no hago bien, por qué estoy tomando este rumbo en la vida, por qué no lo estoy cambiando, si hay cosas que no me gustan. Entonces, creo que esos cuatro para ti van muy bien y te lo digo para ti como sabiendo quién eres y conociéndote. Que me pregunta otra persona, si me pregunta mi padre no le voy a decir esto. El principito seguramente sí, pero no le voy a decir a estos libros. Pero estos son libros, por ejemplo, que yo regalo mucho y la gente pues se piensa, a mí me encanta leer. Me va a recomendar un libro. No, tío. ¿Cuál es el último que te has leído? Pues mira, el último que he leído esta mañana, precisamente, justo antes de venir a la oficina, es uno de los todos sobre el combate. Todos sobre el combate. Sí. Todos sobre el combate y no hablamos de guerra. Justo me falta nada para acabar, pero es decir, la vida es estrategia y no hay nada que te enseñe más estrategia que una propia guerra. Y tenemos la guerra en casa todos los días, tenemos la guerra en el trabajo todos los días, en el buen sentido, en la acepción de la palabra guerra. Bueno, nos decía Carlos Vico que la inteligencia es leer el futuro. Sin duda. Y leer el futuro es estrategia. Jugar al ajedrez es leer el futuro. Y la estrategia lo que hace precisamente es generarte ese pequeño abanico de posibilidades en cualquier tipo de decisión que tengas que tomar en la vida, ¿no? ¿Deberíamos de jugar más al ajedrez? Deberíamos de hablar más con la gente que tenemos alrededor. Deberíamos. ¿Sabes qué es el problema? El ajedrez es muy bonita, es una maravilla, pero siempre estás con una persona y no hablas porque se desconcentra. Los móviles, las redes sociales te quitan mucho tiempo de conversaciones con la gente que tienes al lado. Me hace mucha gracia. Esto se habréis fijado cuando vas a un restaurante está todo el mundo con el móvil, tío. Hablando con la persona delante, sí, yo, sí, tal. Pero las mira en la cara. Esta mujer con la que está saliendo que es una auténtica mujer se ha puesto hoy sus mejores trajes y tú te has vestido con tu gomina y tal y no os estáis ni mirando, tío. Y es que es una pena. Entonces, el ajedrez, por supuesto, deberíamos jugar mucho más al ajedrez pero el problema es lo que te digo. En el ajedrez no puedes tener una buena conversación y muchas veces las estrategias se aprenden en el día a día hablando con gente que ha tenido muchas experiencias. A mí me... La caza es lo que te digo. Te da mucho mundo y conoces a gente, agricultores, que dices, debe tener 95 años y te dice, tiene 66, ¿no? Dices, macho, está desmejorado y tal pero le escuchas hablar y dices, tío, es que tiras libros. Dices, fuera, fuera. Me siento contigo para hablar. Y es que no te hablo de experiencias, te hablo de... que pueden afirmar. Le haces una pregunta profunda y te la afirman y te lo justifican. Cuando tú te llevas planteando preguntas es decir, pero ¿cómo puedo llegar a responderme esto? Y este tío, no, si esto es así, te voy a explicar por qué. Y dices, joder, macho. Entonces, ahí aprendes mucho y cuanto más aprendes, más estrategia puedes llegar a tener. Ajedrez es una maravilla. Hay muchos juegos de mesa y tal, pero es lo que te digo, es como a los niños, pues les recomiendo, les dejo el ajedrez, pero lo primero que haría es recomendarles un deporte de equipo. Al ajedrez porque van a aprender a frustrarse porque van a perder las primeras partidas, no vas a saber ni mover el peón como la reina, ¿cuál es el peón? El bajito, ¿no? Pues, pero creo que hoy en día faltan deportes de equipo. Deportes de equipo, de verdad, no te hablo del fútbol. No, no, yo quiero, por ejemplo, yo en mi educación, o sea, la educación que quiero dar a mis hijos, quiero empezar con judo cuando, porque veo súper útil muy de pequeño que empiecen a coger fuerza en las manos y realmente pues el judo es muy, muy introspectivo y el saber moverte y el estar ahí, es más, te lo digo por lo que yo he hecho en mi vida y luego 100% rugby, 100%. El judo es muy bueno en cualquier disciplina de artes marciales porque te enseña humildad, porque va a llegar un tío que pesa mucho menos que tú, que está mucho menos fuerte y te va a hacer un oso togar y en la primera cosa es decir, este tío me ha reventado y me metía con él en el patio del colegio y yo pensaba que tal y mira lo que me puede hacer, ¿no? Entonces te va a enseñar a decir, oye macho, vamos a llevar la vida de otra forma, ¿no? son muy importantes las artes marciales porque te enseñan pues eso que te digo humildad, te enseñan disciplina, te enseñan sacrificio, te enseñan a no rendirte, a no rendirte nunca, te ordenan, aparte de lo fisiológico, es decir, el hilo físico, el equilibrio, la fuerza, la elasticidad, sino que te ordenan y te enseñan a respetar a tu oponente, que eso es fundamental en la vida. Lo que os te decía antes, Bueno, Estados Unidos o Rusia, ni los malos son tan malos, ni los buenos son tan malos. Cuando hay un oponente, siempre lo tienes que respetar, absolutamente. En Ucrania tuvimos un, mira, ya querías una anécdota, un pequeño conflicto y al final pues tuve en mi mano pues la decisión de qué hacer con unos oficiales de helicópteros, no son oficiales oficiales de un helicóptero ruso y en ese momento pues decidí pues de alguna manera que se tenían que ir. Armamento y botas fuera, bueno, eso no es lo más bonito del mundo, pero es simplemente por ganar tiempo para que no puedan decir absolutamente nada y les sorprendió, es decir, en las guerras somos peones, volvemos a la comparación con el ajedrez, ¿no? Entonces, no es malo el tío que tienes delante, tienes la cabeza exactamente lo mismo que tú pero en el otro lado, no te están diciendo que todo el mundo tenga que discurrir el por qué voy a la guerra, un soldado no piensa el por qué va a la guerra, un militar de operaciones especiales sí, a lo mejor sí porque hace otro tipo de cosas, ¿no? Pero no lo piensan, tú tienes que acatar órdenes porque saben que vienes o en teoría intuyes que vienen de una persona que tienen las ideas claras, que es noble y que tal, pero bueno, al final como son casi todo decisiones políticas, entonces al final el judo y lo que estamos hablando de las artes marciales te empiezan a respetar a la gente, te enseñan a respetar a la gente y es importante, vamos, cuando tengas niños, pero ¿te has planteado ya o qué? ¿Tan pronto? Sí, hombre, me caso en septiembre, espero, espero, hombre, de eso se trata, ¿no? Sí, hombre, sí, de eso se trata, es decir, eso plantéatelo porque si te cuesta hacer deporte ahora, luego te va a costar mucho más, eso plantéatelo porque el tener niños es la cosa más fácil del mundo, hacerlos es súper fácil, tenerlos a priori los tienen ellas y oye, pues parece que es fácil porque se van milenios haciéndolo, ¿no? Pero luego te cambia la vida para bien y esto te lo digo, vamos, para bien, porque vives la vida para los demás y ahí es donde te das cuenta que tu vida no vale absolutamente nada más que para entregarla en servicio a la gente que quieres y muchas veces a la gente que no quieres pero sabes que lo tienes que hacer, ¿no? y te va a enseñar pues bueno, ya te llegará pero tu relación con tu mujer va a cambiar radicalmente, es decir, no va a existir como tal, tenéis que buscar momentos para vosotros, decir, oye, mira, un día a la semana salimos a tomar algo o un día a la semana nos vamos a un paseo o un día a la semana, siempre tienes que intentar mantener esa rutina porque al final la familia la habéis formado entre los dos pero no sabíais las consecuencias de formarla, no te das cuenta hasta que lo tienes y dejas de lado muchas cosas porque al final vivimos por y para los hijos que tienes que cuidar y ahí a veces pues yo me doy cuenta es decir, oye macho pues tengo que dedicar más tiempo a Jimena tengo que tal, tengo y tal pero es que estoy metido en tantas cosas macho por eso me preguntan ¿cuánto duermes? pues muy poco porque para intentar llegar a todo duermo poco y renuncio a gran parte del sueño que no estoy cansado porque ya estoy muy acostumbrado hace mucho tiempo pero es la forma de llegar pues que vio macho en septiembre, tío, me alegro, me alegro, es una gran noticia te casas fuera además me dijiste, ¿no? Sí, en Galicia Qué bien, hacer buen tiempo seguro Te regaliga No, buen tiempo para llover eso es buen tiempo, tío Si chove que chova Efectivamente Si a mí cuando dice la gente hace mal tiempo, digo que es mal tiempo para ti, ¿no? Yo lo disfruto Mal tiempo es que en verano te haga cinco bajo cero de repente en julio como en Burgos puede pasar, ¿no? Pero que en Galicia llueva es lo normal, es tiempo bueno Y estamos preparados para ello No, sin duda, macho, sin duda Ya me contarás a ver qué tal Oye, Nacho, hay 60 temas que no hemos tratado y me fastidia pero eres una persona tremendamente ocupada ya nos has dedicado una hora, una horita y media de tu tiempo que está Javi diciéndome Hay algún tema que me encantaría tratar pero quiero cerrar con creo que la última acción social que estás haciendo que es 8 8 de sangre 8 de sangre Cuéntanos un poco lo pondremos pondremos la web para que la gente lo entienda en resumidas cuentas qué es y cerramos con ello para como último proyecto para que la gente pueda empezar a entrar y actuar Vale, pues sí, es muy fácil es decir, 8 de sangre es un proyecto que tengo desde hace tiempo un proyecto personal que de alguna manera te das cuenta que hay gente que quiere ayudar en la vida pero la gente lo que tienes que hacer es facilitar las cosas a través de subvenciones ayudas o simplemente porque decir oye, que yo te digo cómo tienes que ayudar y ayudas y te das cuenta que en España somos muy solidarios tenemos un gran corazón para ayudar a los demás y es una especie y es una especie de proyecto que lo que hace es hacer que la gente done sangre en un auditorio escuchando una charla o una entrevista de una persona a la que pueden admirar profesionalmente personalmente que puede ser un empresario un deportista un político y bueno ya está aprobado por la Comunidad de Madrid y lo que hace es con ciertos números se va donando sangre de 8 en 8 y luego al final pues bueno para que la gente se vaya contenta y con medio litro de sangre menos pero con un obsequio pues hay una empresa de ibéricos que va a patrocinar estamos terminando de cerrar los productos que le va a dar una mini bolsita que nos espere un jamón y una paletilla ¿no quieres meter nada de caza? podemos meter cosas de caza pero ahí ¿a quién meterías? ¿tú dices de carne a lo mejor? sí, hablar con Dive sí, podríamos meterles a lo mejor si les puede cuadrar sí, pero podemos cuando tengamos proyecto hablamos con Raúl a ver si le interesa estoy seguro que le va a interesar no, seguro seguro y la idea es esto hacerlo una vez al mes y no sé si hacerlo televisado o no televisado pero que al final es que es mucho curro pero es una entrevista bastante dinámica yo no voy a ser el que entreviste porque no sé entrevistar y me aburre me aburre es decir tener que entrevistar a una persona y tal pues bueno una vez al mes habrá unos 80 donantes en cada en cada estado y de esa manera pues nos viene muy bien también no solo donar órganos sino lo que es sangre también plasma y que luego sepan pues la opción de donar médula que no se puede hacer allí eso hay que hacer en un hospital con un sitio habilitado para ello y que de alguna manera sigamos siendo el pueblo que somos somos un pueblo maravilloso el problema que tenemos es que somos nuestros propios enemigos en todo cuando alguien monta en bicicleta alégrate cuando alguien se ha comprado un coche bueno alégrate cuando alguien tiene un buen trabajo alégrate no digas no es que este se lo ha dado su padre no es que este claro porque es que no sé qué no tío alégrate alégrate porque hay gente maravillosa en España pero vivimos en un país tío que es que somos envidiosos si nos podemos meter el palo en el radio de la bicicleta lo vamos a hacer puñaladas pero entre conejitas no no pero es que con puñaladas no podemos no podemos crecer no no desde luego que no no podemos crecer y menos ahora con el odio con el odio que se ha generado entre la ideología política siempre digo lo mismo es primero lo que somos y luego lo que pensamos tú puedes ser no no es que tienes es de derechas defíneme que es de derechas no es que es de izquierdas defíneme que es de izquierdas fundamentamelo ¿por qué no puedes pensar de esta manera en esto? no es que si no estás aquí es que estás contra nosotros tío vamos a ver macho y ese es el problema en España que tenemos un panorama político desolador que lo que hacen es polarizar para que la gente vote con el corazón y luego con la cabeza entonces está muy bien pero si tú a un pueblo que está peleado socialmente políticamente no tiene comida no tiene trabajo tiene problemas a nivel de todo tipo económicos sociales culturales políticos le metes todo esto al final es que esto ya ha pasado en España y en el mundo es decir es que pueden estar llamando a un ambiente de guerra civilista completamente y es muy delicado es muy delicado hay que cuidarlo pues yo creo con este último pensamiento Nacho cerramos esta parte de podcast visto visto y bueno terminamos tenemos que terminar el proyecto tenemos varios proyectos entre medias y por favor vuelve porque a mí personalmente me levanta la moral cada vez que te oigo y cada vez que te escucho no te veo cada vez que te escucho y le voy a echar un par de cojones y me voy a poner con ella ¿te vas a zapatillas aquí al trabajo? no necesito zapatillas estos saben que yo me pongo a hacer flexiones y sentadillas aquí cada vez que voy al baño y por lo menos hago 40 o 50 cada vez que vas al baño ¿antes o después de...? después primero vacío vejiga y luego gestión hay que tener cuidado con eso que la incontinencia es una cosa que hay que tener en cuenta Nacho un placer enorme tenerte aquí de verdad igualmente y nos vemos en la próxima venga hecho cuidaos mucho muchísimas gracias cabra